¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis? Pues mirad, yo estoy bien, yo estoy bien. Sinceramente, ¿podría estar mejor? Pues sí. Pero estoy bien. Estoy bien, ¿cómo estáis vosotros? Que es que siempre en los vídeos de YouTube y demás nunca os preguntan cómo estáis vosotros. No le importa. Al YouTuber no le importa cómo estáis vosotros. Le importa contaros vuestro... contaros su rollo, pero realmente no le importa cómo estáis vosotros. Mira, es más, os voy a preguntar, oye, ¿cómo estáis? Y os voy a dejar un silencio para que me contestéis, como si estuviéramos hablando, ¿vale? Bueno, me alegro. ¿Te imaginas que me estáis contando algo súper chungo y yo digo, bueno, me alegro, qué cabrón. No, no, no. Bueno, a ver, ¿por qué os hago este vídeo? Este vídeo os lo hago porque me han preguntado por los directos de Twitch, que los directos de Twitch los hago lunes, martes y miércoles, porque el fin de semana la gente trabaja y yo, que me dedico al teatro, pues jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días. Curro. Entonces, me han dicho, oye, ¿por qué no haces tu top 5? De las que más te gustan, de lo que va a estar en la final y tal, no sé qué, no sé cuántos. Vale, os voy a hacer mi top 5 y las que creo que van a ganar. Os lo digo. Creo que para mí va a haber una decepción. En primer lugar, bueno, vamos al top 5, ¿vale? Top 5. Estaría por Inglaterra. Inglaterra sería mi top 5. Creo que es una canción poderosa, es una canción que está muy bien. Es una canción que él exhibe un falsete maravilloso, precioso y un color de voz súper bonito y la canta muy bonita. ¿Qué pasa? Que para mi gusto... Teniendo en cuenta que es una balada y tiene cierta fuerza, pero no sé, es como que me falta algo para ganar. Creo que estará ahí, estará ahí. Luego, en el top 3 barra 4, os diré más o menos los que creo que estarán ahí en la terna para ganar. Para mí sería Inglaterra, el quinto. Porque aparte es un movimiento muy interesante que hayan cogido una figura tan conocida en Inglaterra y fuera de Inglaterra, que es súper conocido. Yo no lo conocí, o sea, cuando lo vi dije, pero este es el chaval de TikTok que canta cosas o de Instagram, que también lo habéis visto. Entonces, yo no lo conocí a él. Lo conocí por las redes y después lo conocí y dije, mira, hostia, pues qué curioso. Yo que no estoy muy por las redes. Si lo conozco yo, lo conoce cualquiera. Mira, entonces, quinto sería Reino Unido. Cuarto, es que tengo un problema. Mira, Italia me gusta mucho la canción. Italia, Mamud es muy bueno, canta muy bonito. Bianco también. Bribi D está muy bien. Pero creo que son los que van a caer del top. Del top 3. Fíjate que eran de los favoritos y se han ido, para mi gusto, se han ido desinflando un poquillo. Yo no metería a Mamud y a Bianco. Yo metería, para mí, a Suecia. La actuación de Cornelia fue un espectáculo. Menos mal que consiguieron arreglar, porque vi en Twitter, un ensayo que de repente se veía todo el rato al técnico moviéndole el escenario, dándole la vuelta a la moneda a esa historia. Y era bastante lamentable. Era bastante fin de colegio, fin de curso de colegio. Y eso Eurovisión no se lo podía permitir, pero era un ensayo. Entonces, la actuación en la segunda semifinal. Yo no he visto la segunda semifinal entera. Sí he visto la actuación de Cornelia, porque era de las favoritas. Y, esperad que muevo esto. Y creo que es top 3, sin duda. A mí me gusta mucho, me parece que ella es muy buena, la canción está muy guay. Suecia, de hecho, os digo una cosa. A mí, personalmente, si no ganáramos nosotros, no me importaría que ganara Suecia. Porque, al fin y al cabo, es calidad. O sea, Suecia es Eurovisión lo que Alemania a los motores de coche. O sea, tal cual. Es calidad. Es calidad, totalmente. Entonces, para mí Suecia es bien, es bien. Es una gran canción, es una gran intérprete. Y pienso que va a ser de las que queden arriba. Vamos al número 3. Aquí vamos a tener problemas con muchos, ¿eh? Aquí vamos a tener problemas. Porque es una cuestión personal esto. Y yo le tengo como cierto cariño, cierta estima a URSS. No a URSS de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sino a URSS, el representante de Rumanía, con Hola, mi BBB. Eurovisión también es esto, ¿sabes? Eurovisión también es alegría, también es fiesta, también es pachangueo. Pero el pachangueo se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer bien o se puede hacer mal. Y para mí, para mí, esto está bien hecho. El Hola, mi BBB tiene como un rollito así mesmerizing, hipnótico, de meterte en un rollo súper flowy que me gusta. A mí personalmente me gusta mucho, me gusta mucho. Y creo que no va a ganar, creo que no va a ganar. Pero creo que la final es un premio acojonante y que ojalá le vaya muy bien y se lo disfrute. Porque a mí es un tema que me flipa. Y aparte, es que es imposible que lo hayas escuchado dos veces y no lo cantes. Es imposible. 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 O sea, es imposible. Imposible. Está como, hola, mi BBB. Y aparte se puede aflamencar, que es maravilloso. Entonces, para mí, Urs sería el tercero de los que más me gustan por todo. Porque me parece como que tiene ahí una cosa muy eslava también, muy de baile eslavo, de baile zíngaro, quizá rumano. Y al mismo tiempo está hablado en español que, ojo, Albania tenía partes de su canción en español. Rumanía tiene Hola, mi BBB, Llámame, Llámame, que es una maravilla. Y bueno, me alegro que por fin España también cante, aunque sea en spanglish, pero que cante en español. Y que no solamente se vaya al inglés 100%. Que ya llevamos unos años cantando mayoritariamente en español. Pero bueno, anyhow, que esta es la gala del español. Hola, mi BBB. Good, para mí es número 3. Número 2. Número 2 para mí es Chanel. De las que más me gustan. ¿Por qué? Porque como canción en una reselección, la verdad es que no... O sea, ya os digo, y os he dicho en el vídeo anterior, que no estaba entre mis top 4. ¿Vale? Mi top 4 era Tan Shubaira, Raiden... Al principio era Marta Sango y después... O perdón, al principio era Barry Brava. Y después, cuando vi el directo, me gustó Rigoberta en tercer lugar. Y la cuarta era Marta Sango, pero después Barry Brava cayó al cuarto. Que bueno... De cualquier modo, para mí no era de mis favoritas. Sí, es cierto, y sí sabía que como artista Chanel eras la leche. ¿Qué ha pasado? Que con los cambios, que han sido pequeñas cositas, pequeñas tonterietas, pero creo que el hecho de yo ver a Chanel pegándose... Eso es guay, es bien, porque demuestras que no solo es una chica que baila, sino que es una tía que es completa. Que ese es el punto fuerte de ella realmente, lo completa que es. ¿Por qué no al top 1? Porque no me parece una propuesta original. Es decir, que sí, que tenemos todos los tics para que pueda ganar Eurovisión. Diva, artista, tema pegadizo, número de baile acojonante, fuerza... Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero a veces a mí en Eurovisión me sobra brillo, me sobra parafernalia. ¿Y por qué pongo a estas dos canciones en mi top 1? Porque la propuesta me pareció súper original. ¿Qué es más original en un sitio donde todo es grandioso? Hacer una cosa pequeñita. Me pasó con Holanda, que me pareció una propuesta de una chica, que parece la dama del lago, sin maquillar, con un chaqué negro que va enseñando el ombligo, pero encima, por debajo, lleva unos pantalones anchos y unas zapatillas blancas, que es como más para bailar hip-hop que para presentarte a Eurovisión. Pero me gustó muchísimo. Ella lo hace muy bien, muy directa, muy sincera, muy poco artificiosa, está muy poco producida. Por un lado, me gustó la sinceridad de la propuesta, la canción está muy bien, ella canta muy bien. Y por otro lado, creo que es la canción que más me gusta de todas, y es la de Grecia. A mí la canción... Yo soy un tío raro, ¿vale? Entonces, a mí el año pasado, la que más me gustaba era Portugal. No fue la que ganó, la que más me gustaba era Portugal. El tipo aquel, medio bluesy, que cantaba como le daba la gana. No me acuerdo del nombre, yo no retengo los nombres. Pero sí, para mí, Grecia es la mejor canción. Por infinidad de cosas, por cuestiones musicales, por el planteamiento de la tía sola, las sillas derritiéndose, la realización va hacia arriba, de repente las sillas se convierten como en mercurio y se van juntando. Es como el concepto en sí, y a mí musicalmente me gusta muchísimo, muchísimo. El armonizador con la voz de ella, que la voz de ella es envolvente. También me gusta Portugal, también me gusta... Pero creo que no estaría entre mis favoritas. Para mí, Grecia es la que más me gusta de todas. Y si no gana España, y si no gana Suecia, y gana Grecia, pues también voy a estar feliz. También os lo digo, voy a estar feliz porque es la que más me gusta de todas las canciones. Pero yo reconozco que tengo un gusto particular. Así que, bueno, es lo que tiene. Cada uno tiene los gustos que tiene. Para gustos, si hiciste los colores. Nada, chiquetes, ahí os he dado mi top 5, ¿vale? Ahora os voy a dar mi top 3 de las que creo que van a ganar. Vale, vamos allá. Mi top 3 de las que creo que van a ganar, que es un top 4, estaría en el cuarto, tercer puesto, Exaequo. Reino Unido y Suecia. Creo que van a estar ahí arriba. En el top 2 pondría Ucrania. Por el contexto y por lo que la ha apoyado, según nos ha dicho gente. Porque en los directos de Twitch ha venido gente que ha estado en los ensayos y en las semifinales. Y lo han visto. Entonces, me han comentado en directo qué sensación se respiraba, ¿no? Entonces, Ucrania va a ser de las que estén arriba. El tema está guay. Está muy bien. Estefanía está muy bien. Es un rap eslavo. El rap está bien. Me sobra un tío que no hace nada. Está el que toca el contrabajo. Está el otro. Está el de más allá. Está el de más allí. Está el de más acá. Está el que baila hip-hop. O sea, el que baila breakdance. Está el que toca la flauta y canta. Está el que rapea. Y hay un señor que hace así. Un señor calvo con un micro que dice una frase en toda la canción. Debe ser muy colega del que... El líder de la banda. Pero a mí, como tema, no me mata. Está bien que haya un rap. Está chulo. Pero el contexto histórico le da una fuerza muy, muy potente. Que ojalá que ganara Ucrania y a raíz de Eurovisión se pudiera reconstruir trayendo gente, dinero, inversiones y demás. Ojalá. Pero, pero, bueno, yo me estoy ahí como en una dicotomía, ¿no? Pero va a estar arriba, seguro. Y la otra es sin duda España. Sin duda es España. Creo que es otra de las que van a estar ahí. Van a estar ahí. Y por todo lo que os he dicho hace un momento y porque creo que la reacción y sobre todo como lo recibe la gente cuando hemos visto el vídeo, los vídeos, las actuaciones, la gente está volcadísima. 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 Con la propuesta española. Entonces, para mí la gran decepción quizá va a ser Italia. Porque siempre la gran decepción. Porque está entre los favoritos y siempre hay alguno que cae de los favoritos. Yo creo que Mahmood y Bianco, a pesar de que la canción Prividi está muy bien, es un tema muy bonito. Y ellos están realmente bien. Y a mí, personalmente, Italia cuando hace canciones de estas lentas, personalmente me gusta muchísimo. Pero, no sé por qué tengo que, creo que se han ido deshinchando. Empezaron como favoritos, favoritos, favoritos y han ido bajando, bajando, bajando. No creo que esté, creo que estará top 5 igual, top 10, pero no creo que esté entre los tres primeros. Igual me llevo una sorpresa. O sea, también es cierto que yo no soy experto de neurovisión, ni mucho menos. Os digo mi opinión. Y al fin y al cabo, las opiniones son como los culos. Cada uno tiene uno. Y esta es la mía. Nada chicos, no me alargo más. Os mando un beso y... Go España, go Channel. Chao chicos, bye bye.